En diciembre del 2019, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, junto con el Senado de la República, el INAFED, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, la Cancillería, entre otras instituciones, reconocieron al programa Modelo de Justicia Cívica y Policía de Proximidad del siguiente municipio. Es una de las iniciativas ganadoras del premio Transformando México desde lo local, por su incidencia en el logro de la Agenda 2030 en el Desarrollo Sostenible en la categoría de Paz. Entre marzo y septiembre de este año, la percepción de inseguridad en este municipio disminuyó 20% de acuerdo con cifras del INEGI. El premio a las mejores prácticas en Justicia Cívica es para Colima Colima. Recibimos al presidente municipal, Leoncio Alfonso Morán Sánchez. Gracias. Adelante, por favor. Su mensaje sobre el premio que han recibido en temas de paz y qué reto tenía Colima, cómo lo solucionaron, qué es lo que los lleva a ganar este premio. Colima, Colima de las pocapitales en el país, o tal vez la única capital en el país que no tenía el gobierno municipal a policía sumando, decidía asumir esa responsabilidad porque era uno de los temas más recurrentes, el tema de inseguridad, y lo decidimos atender a través del modelo de justicia cívica, donde hoy prácticamente todas las faltas administrativas en el municipio van ante un juez cívico, y hay una consecuencia por ello. Uno de los graves problemas que tiene este país es precisamente el nivel de impunidad y la falta de consecuencias que se tienen cuando no se cumple la ley. Entonces, la apuesta fue el cumplimiento de la ley y que haya consecuencias por las faltas que no se atienden como debe de ser. Y eso es para construir, es una apuesta para construir ciudadanía, además de varias estrategias que hemos estado siguiendo desde el ayuntamiento de Colima. Entonces, este modelo de justicia cívica ha sido una herramienta útil de construcción de ciudadanía y también para atender los temas de inseguridad y bajar los índices delictivos en nuestro municipio. Cuando tenemos ciudadanos responsables, las condiciones de la comunidad mejoran para todos. Esa fue la apuesta y seguirá siendo la apuesta del gobierno. Gracias al presidente municipal de Colima, esa es la principal apuesta del gobierno. Es un modelo de justicia cívica. No es solo poner más policías en la calle, ni poner más jueces, ni endurecer penas. Este es un trabajo que se resuelve más fácil en el debate, pero menos en la realidad. Y una de las lecciones esta noche es lo que ha hecho Colima. Y por eso han ganado el premio en la categoría de paz.